Gracias. 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 Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Se escucha el audio? Hola, profe, buenos días. Sí, se escucha bien. Buenos días, compañero. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se escucha el audio? Hola, profe, buenos días. ¿Sí se escucha? De acuerdo. Muchas gracias, Giovanna. Daisy, perdón. Sí, buenos días, Giovanna. ¿Qué tal? Nos saluda también a todos aquí a través del chat. El Zoom estamos transmitiendo en vivo. Muchas gracias por la espera y una disculpa por la demora. Tuvimos también un pequeño contratiempo en la entrega del salón, pero también debo agradecer todas las facilidades que nos brinda la sección de posgrado aquí en la Escuela Superior de Economía para hacer posible esta transmisión en vivo y directa en el marco del PIRA institucional y toda la parte del regreso gradual a las actividades presenciales, a las actividades académicas y sin duda, bueno, hemos pugnado porque esto se desarrolla de manera completa hasta que el semáforo esté en verde. Mientras tanto, estos ejercicios de presencialidad los estamos realizando también de manera gradual, repito, y en el marco apegados con los lineamientos del correspondiente PIRA en la escuela, en la S del IPN, que ha tenido a bien en darnos un espacio también en la oferta de nuestros cursos y productos académicos en esta asignatura en particular. Muy bien, vamos a desarrollar, les había comentado algo de teoría con respecto a la distribución normal estandarizada. Ahora voy a compartir la pantalla hacia la pizarra. Buen día a todos nuevamente. Y solamente quisiera estar seguro si se visualiza bien la pizarra, bueno, más que completa, en el marco de la pantalla. Muy bien, sí, efectivamente. Ya una vez verificado en la retransmisión por el canal abierto, vamos a dar inicio. Gracias. 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 Bueno, estamos abriendo este paréntesis que tiene que ver con la unidad correspondiente a estadística inferencial y, en particular, para modelos de probabilidad. Y este es un modelo de variable aleatoria continua. La importancia de ello es refrescar toda la parte conceptual que hay detrás de la distribución normal estándar y con ello realizar la correspondiente justificación del por qué en los modelos PROBIT se utiliza este modelo tanto en su forma de distribución acumulado, tanto en su forma de distribución acumulativa de probabilidades. Es decir, debemos estar familiarizados con lo que es una tabla de frecuencias relativas y una tabla de frecuencias relativas acumuladas. Y extrapolado esto a una forma visual, habían trabajado ustedes en algún curso de estadística con los histogramas para describir la distribución de una cierta variable. Y una vez que tenemos un tamaño de muestra muy grande o esos histogramas se suavizan, pues tenemos un ajuste de una curva. Digamos que este es un histograma. Y a medida que el tamaño de muestra se hace grande, es posible ajustar una curva a dicho histograma. Empíricamente a esta curva se le denomina kernel. Y ese kernel nos permite determinar empíricamente la distribución. Y a ese kernel se compara contra una distribución teórica. Y en este caso, el referente teórico, cuando estudiamos normalidad, es la distribución normal. Y la parte estándar, lo que quiere decir es que tenemos una normal que se estandariza con una media poblacional de 0 y una varianza poblacional de 1. La desviación estándar es, claro, la raíz de la varianza. Y la raíz cuadrada de sigma cuadrada o de 1. En este caso es 1 para el caso de la distribución normal estandarizada. Se denomina normal estandarizada porque si partimos de una muestra, una muestra aleatoria que comprende este conjunto de observaciones X1, X2, hasta Xn, y esta muestra pasa por un proceso de estandarización. Y ese proceso de estandarización consiste en desviar cada observación, cada XI, con respecto de la media poblacional, asumiendo que esta es conocida, y estandarizando esa diferencia, es decir, dividiendo entre la desviación estándar poblacional. Y esto nos da una nueva variable aleatoria, es decir, todas las X son transformadas al desviarlas de la media y dividirlas entre la desviación estándar, que son dos constantes dadas, y obtenemos una ZI. Y en eso consiste el proceso de estandarización para obtener su correspondiente muestra, Z1, que corresponde a X1, Z2, que corresponde a X2, hasta Zn, que corresponde a Xn. Y esta distribución de distintos valores de Z se puede graficar de esta manera. Vemos aquí los distintos valores de Z, y de este lado la frecuencia o probabilidad correspondiente a Z. La media, la media de la distribución normal estandarizada, como decimos, es cero, y la vamos a encontrar como punto o medida central de la distribución. Y para este caso de la normal estándar, la media es igual a la mediana y a su vez igual a la moda, es decir, las tres medidas de tendencia central son iguales en la distribución normal estandarizada. Es decir, no tiene sesgo. Media igual a mediana igual a moda. Por eso es considerado un referente, un ideal teórico. Muchos modelos estadísticos y econométricos, y en este caso nos vamos a ocupar de ella para poder trabajar formalmente el desarrollo del modelo PROVID, cómo se estima las probabilidades, cómo poder hacer predicción con el modelo PROVID. En el contexto de la distribución normal estándar, y para el modelo LOGIC lo haremos también con otra función de distribución, que es la de la función logística. Entonces, retomo este marco correspondiente a la unidad de aprendizaje de estadística, y vamos a seguir platicando más sobre la distribución normal estándar, y vamos a ver cómo se dibuja en Excel, y cómo a partir de ahí se puede obtener la función de distribución acumulativa. Como ustedes saben, una función de distribución acumulativa nos permitirá ir acumulando valores, y estos se mueven en el rango de probabilidades, de acuerdo con los axiomas correspondientes entre 0 y 1, de manera que hasta 1 se habrá acumulado el 100% de probabilidades. Lo que tenemos aquí son los correspondientes valores de Z, y de este lado la función de distribución de Z. Se denota en estadística como F mayúscula de Z, a diferencia de la función de densidad o de distribución, que se denota con F minúscula. Entonces, solamente para hacer énfasis en esta anotación, esto es densidad o distribución, y F mayúscula es distribución acumulada. Es decir, para un valor Z dado, ¿qué probabilidad se ha acumulado hasta este punto? Y F de Z nos dirá cuál es la probabilidad de que, dado un valor Z0, de que la variable aleatoria en su recorrido sea menor o igual que es el valor Z0, es decir, toda el área acumulada hasta ese punto bajo esa curva de la función de distribución acumulativa. A diferencia de esta que es función de densidad. En la literatura en inglés la traducen como probability density function, o en la literatura en español función de densidad de probabilidad. Mientras que la función de distribución acumulativa, en inglés es cumulative distribution function, CDF, o en español FDA, función de distribución acumulativa. Por eso insistía en estas cuestiones básicas de tabla de frecuencias relativas, tabla de frecuencias acumuladas. En el contexto de la tablita que veíamos para la variable dicotómica de participación laboral, un poco para relacionar esto con la práctica. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está aquí? No, profe, vamos bien. De acuerdo, gracias. Sí, comúnmente o tradicionalmente se utilizaban tablas estadísticas que venían en los apéndices de los libros de texto para la distribución normal estándar, y de ahí se determinaban las probabilidades para una correspondiente media dada y una correspondiente de creación estándar y un valor de variable aleatoria que puede ser X, y esa X se filtra a través de este proceso de estandarización, se obtiene su correspondiente valor de Z, y ese valor de Z se busca en tablas para obtener el área de probabilidad correspondiente. Nosotros ya no utilizamos tablas estadísticas, nos abocamos más al uso intensivo del software, entonces vamos a pasar ahora a una hoja Excel para visualizar estos dibujos de la función de distribución normal estándar, tanto en su versión de función de densidad como en su versión de función de distribución acumulativa. Comparto la pantalla ahora hacia una hoja en blanco de Excel, y ahora vamos a escribir aquí distribución normal estándar. En el recorrido de la variable Z, de manera similar a la que vimos del estadístico TED Student y su distribución de probabilidad y todas las áreas de probabilidad que veíamos para unos niveles de confianza dados y sus correspondientes niveles de significancia repartidos en las dos colas de la distribución, vamos a tener dado un valor de Z, lo ponemos aquí en esta columna como Z mayúscula, y también el rango en el que se va a concentrar gran parte de la distribución, al menos más del 95%, bueno, para garantizar todavía más un 99%, vamos a manejar un rango de menos 4 a 4 con incrementos de una décima, de manera que si comenzamos del lado izquierdo en la recta numérica con menos 4 le seguirá 3.9 y así sucesivamente vamos a parar en 4, en 4 positivo, por lo que este intervalo de 4.1 en adelante ya no lo necesitamos, entonces con estos valores iniciales para Z, nos vamos a dejar a un decimal, y por aquí vamos a obtener la correspondiente distribución de Z o probabilidad de Z que puede denotarse de esta manera, probabilidad de Z o función de Z y la función en Excel correspondiente es igual, vamos a revisar en Excel las funciones de distribución y busquemos las que se relacionan con la normal, estándar y aquí tenemos una, vamos a ver qué nos pide, al seleccionar esta función en Excel que se llama igual distr.norm.estan, abrimos paréntesis y nos pide un valor de Z ese valor de Z es el de entrada justo el que hemos alimentado en la columna del lado izquierdo direccionamos a esa celda cerramos paréntesis enter y ahí tenemos una probabilidad para ese valor de Z igual a menos 4.0 damos 6 decimales y replicamos esta fórmula al resto de la columna entonces qué función creen que sea esta que se está comportando de esta manera tenemos que las probabilidades en Z igual a menos 4.0 comienzan siendo muy pequeñas este van creciendo esas probabilidades y la función vemos es estrictamente creciente es decir no hay ningún valor f de Z que estemos calculando que posteriormente alguno calculado sea menor el patrón de regularidad que observamos es que van aumentando y cuál es el valor límite al cual está convergiendo esta distribución de probabilidades está convergiendo a 1 inclusive si ampliáramos ese rango a valores más grandes de 4.0 vemos que en el orden de 6 decimales alrededor de 5 ya es prácticamente 1 y de ahí ya no sigue aumentando la distribución de probabilidad por lo tanto esta función corresponde a la FDA que veíamos a la función de distribución acumulativa vamos a cortar este segmento en 4.0 ya vimos el comportamiento de esta función y entonces al tratarse de la función de distribución acumulativa vamos a ponerle la corrección de la notación F mayúscula de Z y esta F mayúscula de Z lo que significa conceptualmente es qué probabilidad se habrá acumulado para un Z un valor de Z que nos interese que sea menor que un valor de Z dado y el valor de Z mayúscula dado es el que está a la izquierda indicado en la columna de Z entonces con esto nos estamos preguntando qué probabilidad se ha acumulado para la distribución normal estándar si Z fuera menos 4.0 y hasta ahí se ha acumulado una probabilidad muy pequeña veíamos que en estos cálculos en Excel esa probabilidad es creciente vuelvo a compartir la figura que hicimos en la pizarra hace un momento y esta es la figura indicada donde comenzamos por pequeñas probabilidades nos estamos moviendo desde menos 4 el 0 estará por acá hasta 0 qué probabilidad se habrá acumulado si la distribución es perfectamente simétrica se habrá acumulado el 0.5 o 50% de la distribución de menos 4 comienzan siendo pequeñas las probabilidades son crecientes y convergen a 1 esa es la columna la segunda columna que hemos graficado y a la luz de esa figura vamos a hacer el correspondiente dibujo en Excel y siendo más específicos aquí ponemos función de distribución acumulada decíamos en Z igual a 0 vamos a buscar Z igual a 0 aquí está terminan los valores negativos y nos ubicamos en 0 ahí exactamente la probabilidad acumulada es del 50% y el restante 50% del lado derecho en el eje de los valores positivos desde 0 a 4 en este caso tenemos el restante 50% al restar 1 menos .5 nos da el .5 complementario esta es una manera muy sencilla de verificar el cumplimiento de todos los axiomas de la probabilidad y de observar cómo son estas distribuciones teóricas y de qué manera fueron construidas las tablas estadísticas que vienen en los libros de texto utilizando cualquier software en este caso Excel pero antes se editaban y se imprimían esas tablas utilizando lenguajes de programación como Fortran o C o Pascal o Basic inclusive en fin me acuerdo de estos lenguajes de programación cuando andaba en mi vida de estudiante en el CSIT 9 este aquí cerca en Popocla muy bien vamos adelante este vamos a a dibujar esta distribución como decíamos vamos insertar y gráficos y vamos a elaborar un gráfico con líneas suaves pulsamos clic ahora botón derecho del mouse después seleccionar datos agregas el nombre de la serie este vamos a ponerlo al final valores x de la serie los valores en los que se mueve la variable aleatoria es decir en el eje horizontal representamos los valores de z seleccionamos los valores numéricos desde menos 4.0 hasta 4.0 positivo y los valores y de la serie vamos nuevamente a través de este cuadro hacia los valores y ahí ponemos los que representa la función de distribución acumulativa desde esa probabilidad muy pequeña hasta la probabilidad que casi es 1 regresamos aceptar y aceptar y arriba ya se ven los preliminares de cómo aparece ese gráfico de la función de distribución acumulativa si subimos en la hoja excel ahí tenemos el gráfico correspondiente el título de gráfico es función de distribución acumulativa o acumulada normal estándar ponemos títulos a los ejes probabilidad acumulada esto es muy importante en estos términos para efectos de lo que vamos a ver la próxima semana una vez que terminemos el modelo de probabilidad lineal y transitemos hacia los modelos PROID y LOID en el eje vertical probabilidad acumulada y en el eje horizontal ponemos valor de Z valor de la variable aleatoria que estamos representando con esta distribución de muestreo recuerden que en el contexto amplio de las distribuciones de muestreo son cuatro las relevantes la distribución T de student que veíamos en la teoría hasta la semana pasada la distribución normal estándar que es esta que estamos viendo luego la distribución F que sirve para inferencias sobre cocientes o comparación de varianzas y la distribución chi cuadrada que sirve para comparación de una varianza o inferencias sobre una varianza una varianza la chi cuadrada y dos varianzas la F por eso la F en econometría resulta de dividir dos variaciones cuadráticas que eran las variaciones la variación explicada del modelo que es la suma de cuadrados del modelo propiamente ponderada por sus grados de libertad y eso tiene una forma cuadrática entre la otra expresión cuadrática que era de la suma de cuadrados de los residuales ponderada también por sus grados de libertad es decir dividida entre n-k y esa división de dos términos cuadráticos con sus respectivas ponderaciones origina el hacer inferencia con la distribución F solamente para tener en mente esta relación y de esta manera tener toda esa relación de los elementos estadísticos y probabilísticos de los que tenemos que echar mano ahora en modelos econométricos vamos a acotar este gráfico como vemos la cota superior es uno y no excede de uno la probabilidad estimada esa será una de las críticas al modelo de probabilidad lineal que estamos viendo y que veremos que encontraremos por la estimación por mínimos cuadrados ordinarios en el modelo de probabilidad lineal que esta cota superior de 1.0 se excede y la cota inferior también resultará que encontraremos probabilidades negativas y por eso el modelo de probabilidad lineal nos es útil para bosquejar esas críticas y de ahí pasar a los modelos probability logic que se ajustan con estas distribuciones de amplio rigor el máximo lo fijamos en 1.0 exactamente y dejamos que se mueva esta acumulación en torno a ese rango acumulado de probabilidades y ya tenemos nuestra gráfica de la función de distribución de probabilidades para la normal standard ahora la otra gráfica la de la función de densidad en forma discreta es decir por diferencia si queremos saber que probabilidad puntual tenemos en cada uno de estos valores la probabilidad que podemos representar como f de z minúscula en este caso es función de densidad o de probabilidad puntual recordemos que esta es una variable aleatoria continua y lo que tenemos son intervalos con incrementos de una décima en los valores de z el valor f de z que tendríamos como diferencia al restar punto cero 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 treinta y dos de cero es justo justamente ese ese valor vamos a dar el mismo número de decimales seis decimales tomamos la diferencia para el siguiente restando esas cuarenta y ocho cien milésimas menos treinta y dos cien milésimas dejamos el mismo número de decimales y son dieciséis dieciséis cien milésimas y así sucesivamente y observamos ahora el patrón de regularidad de estas probabilidades este comenzamos por un valor grande inclusive este valor grande lo podríamos omitir para que no exista este brinco dado que empezamos en z igual a cero de ahí todos los demás valores repito elimines el de esta celda porque resultaba ser mayor que el de la siguiente y lo que se debe cumplir es que en un primer tramo estas probabilidades son crecientes y llegan hasta un máximo el máximo de acuerdo con la figura la primera figura que veíamos en la pizarra es el punto donde la moda la mediana y la media son iguales la moda como ustedes saben es el valor que más se repite y matemáticamente esa moda es el punto máximo de la distribución de esa distribución que tiene forma de campana por lo que esperamos arribar a ese punto máximo vamos recorriendo esta función de densidad de probabilidad y vemos cómo van aumentando estas probabilidades y a dónde se encuentra el máximo sigue creciendo y llegamos al máximo y después comienza a decrecer aquí el máximo se encuentra alrededor de punto 5 está un poco antes punto 0 37 punto 0 38 punto 0 39 punto 0 39 8 ahí está si diéramos más decimales para comparar contra el siguiente ahí son iguales ahí ya son diferentes los decimales y pareciera que está entre este y el siguiente valor y después comienza a haber una disminución a punto 30 punto 0 39 4 después de haber estado en punto 0 39 8 y va esa disminución esta distribución estrictamente debe tener su máximo en 0 punto 0 0 0 si diéramos más decimales hasta el punto donde se acumula el primer 50% de la distribución entonces va disminuyendo y tenemos un patrón simétrico de disminución que sería la parte o la contraparte espejo de la primera parte del acumulado probabilidad que tenemos en forma de densidad de esta manera el dibujo lo podemos realizar de manera similar a como lo vimos con la función de distribución acumulativa los valores de la segunda columna luego sus valores numéricos en la función de distribución acumulativa esta probabilidad es denotada como F mayúscula de Z o bien probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a Z en variable continua la probabilidad en un punto es cero por el teorema fundamental del cálculo integral y por tratarse de una variable aleatoria continua sin embargo vamos a dejarlo así indicado en la notación matemática formal para este título en el eje vertical de la función de distribución acumulativa luego dibujemos la otra gráfica ya que tenemos esta columna de probabilidades en la densidad para F minúscula de Z y de igual manera en Excel es insertar gráfico de dispersión con líneas suaves pulsamos clic ahí Excel nos está sugiriendo incluir la anterior gráfica la vamos a dejar fuera la azul porque ya la tenemos arriba vamos a ver cómo pulsamos botón derecho sobre este gráfico propuesto luego seleccionar datos y donde dice función de distribución acumulada aquí seleccionamos y quitamos quitamos esa función ahora trabajaremos con la función de densidad de probabilidad vamos a visualizar los datos que debemos estar alimentando ya están sugeridos de hecho en automático por Excel por la mecánica que seguimos en la gráfica anterior en nombre de la serie lo dejamos en blanco en valores x de la serie son los valores de entrada los valores z dados inicialmente regresamos y los valores y de la serie son los f de z inclusive nos da el título también y la celda en blanco que se atraviesa por ahí vamos a aceptar y aceptar podemos refinar quitando esos títulos para que no se vea ese espacio en blanco entre el primer punto y el siguiente modificar valores x de la serie serían todos estos valores z de entrada solo los numéricos que van de menos 4 a 4 valores y de la serie solo los valores numéricos de punto 000016 al último valor que es el mismo simétricamente aceptar y aceptar vamos al gráfico y ahí lo tenemos comparativamente ponemos los títulos lo voy a pasar a la a la derecha el de la función de distribución acumulativa hacia arriba el de la función de densidad hago un pequeño zoom agregamos títulos títulos a los ejes y un título principal del gráfico en título de gráfico función de densidad normal estándar título del eje el vertical sencillamente probabilidad denotada como probabilidad de Z o probabilidad de que Z sea igual a un valor Z subíndice 0 Z subíndice 0 Z subíndice 0 es un valor Z dado puede ser cualquier número que se encuentre en el eje horizontal y para ese Z dado proyectado sobre la curva tenemos una probabilidad correspondiente en el eje vertical que los números nos aparezcan con menos decimales es suficiente el título del eje X es valor Z es decir valor de la variable aleatoria que está siendo modelada bajo la distribución normal estandarizada este espero no aburrirlos tanto porque esto es algo que seguramente vieron en su curso de estadística aplicada pero para mí es muy importante que esto esté fresco por lo que veremos la semana entrante para el modelo PROVID bien en los ejes decíamos que el número esté en forma numérica y con tres decimales es suficiente ya el cuarto decimal es cero y ahí nos queda mejor entonces estas dos gráficas que vimos en teoría en la pizarra ahora las tenemos aquí plasmadas en la práctica en Excel para reconocer claramente a la función de densidad normal estándar y su correspondiente función de distribución acumulativa queda claro cómo se obtuvieron en Excel finalmente en la pizarra escribiré la forma matemática que corresponde a la función de densidad normal estándar y justificar que el área bajo la curva color naranja es 1 es igual a 1 y las propiedades de la curva de la función de la derecha la azul el recorrido va de menos infinito a infinito y prácticamente desde menos 4 a 4 ya tenemos casi el 100% de la función de probabilidades acumulada o concentrada en el caso de la función de densidad dudas preguntas comentarios en relación al trabajo con esta distribución en Excel estamos elaborando con nuestro equipo de apoyo tanto de asistencia como de servicio social las notas correspondientes para obtener estos gráficos en Python SAS R y STAT esto que hemos visto en Excel solamente es para recapitularlo en nuestra transmisión abierta en vivo y como nota complementaria haremos lo propio en el resto del software sin dedicarle claro todo el tiempo ahí haré una descripción más breve con las otras plataformas del software pero esto es para nuestro auditorio interesado en adaptar estos ejercicios a las otras plataformas alguna duda alguna pregunta hasta aquí antes de pasar a la pizarra bueno seguimos adelante voy a guardar esta hoja Excel y a compartirla a través del chat del Zoom y también quedará subida a nuestro Wordpress como práctica de trabajo testimonial de esta sesión es el curso de modelos econométricos y esto fueron las gráficas de la normal está comparto el archivo a través del chat del Zoom mismo que para quienes no pudieron acompañarnos en la sesión en vivo lo podrán encontrar de manera asíncrona en nuestro blog de Wordpress y la explicación aquí en este video testimonial en YouTube ya salió el archivo ahora paso a la pizarra para concluir con la función matemática de densidad todo este desarrollo después del modelo lo realizaremos el próximo viernes pero para la función logit y la distribución logística o logit es el fundamento para el modelo de probabilidad llamado logit o logístico solamente solamente para un poco recordar el contexto de estos modelos de probabilidad primero estamos trabajando con el modelo de probabilidad lineal logístico logístico luego lo vemos con el modelo robit basado en la función normal, estándar, o también llamada NORMIT. Y en tercer lugar, el modelo LOGIT basado en la función logística. Que es la que veremos en teoría el próximo viernes. Entonces, en este contexto nos encontramos. Ahora, vamos a mostrar cuál es la función matemática de densidad para la normal estándar que hemos visto el día de hoy, en un contexto bastante general. Y esta función de densidad normal estándar, matemáticamente es f minúscula de zeta, a 1 entre raíz cuadrada de 2pi por la exponencial de menos un medio de zeta al cuadrado. Menos un medio de zeta al cuadrado. Todo esto para zeta que va desde menos infinito a infinito. Es probable que en su curso de estadística inferencial en parte de modelos de probabilidad, después de revisar este modelo matemático, hayan podido justificar con su profesor que la integral de la función de densidad normal estándar en el recorrido de menos infinito a infinito, con variaciones en zeta, que es la variable aleatoria, que es igual a la integral de menos infinito a infinito. Si f de zeta es todo esto, entonces es la integral de menos infinito a infinito de 1 entre raíz cuadrada de 2 veces pi por la exponencial de menos un medio de zeta al cuadrado, con variaciones en zeta. Entonces, utilizando los métodos de integración correspondientes, ya recordando todo lo que hayan visto en su unidad de aprendizaje de cálculo para el análisis económico, la solución de esa integral, que es muy sencilla y viene generalmente en todos los textos de estadística matemática, en el apartado de estadística inferencial, en particular para la distribución normal estándar, muestran que la integral que es el área bajo la curva, la que veíamos en forma acampanada en color naranja en Excel, o aquí en la pizarra, la primera que vimos, esa es igual a 1 exactamente. ¿De acuerdo? La demostración no es tema de este curso, este es un curso básico de nivel licenciatura, pero vale la pena para quienes tengan como área de interés y modelos matemáticos, recordar este resultado importante. Muy bien. Bueno, pues esta es la última pantalla, la última diapositiva, digo, la última pizarra en este caso, ya que estamos en nuestra, en esta transmisión en vivo, de manera presencial, aquí en el Salón 7 de la CEPI, y con esto estamos concluyendo nuestra sesión de hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Bien? Bueno, si no, entonces me despido. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.